El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. Ronnie, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí. Ustedes han hecho saber a todos los presentes. Que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Que Jesús es tu Señor y Salvador. ¿Es así? ¡Gracias! ¡Gracias! Roni y Yara, su futuro depende de su confianza en Dios. Tu futuro depende de tu fe. Es por eso que ambos deben honrar a Dios. Es por eso que ambos deben honrar a Dios. Roni. Roni. ¿Recibes a Yara como tu esposa para amarla así como Jesucristo ama a la iglesia? ¿Te acuerdas a Yara y a su esposa para amarla así como Jesucristo ama a la iglesia? We are young, we are free down for the ride. Might be over tomorrow. But we got to stay forever. Yeah, we got the summer forever. Con la autoridad recibida de parte de Dios Los declaro esposos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo I declare you husband and wife in the name of Jesus Ronnie, puedes besar a la novia Do you think he is your wife? Live on, live on forever Standing here in your presence In a grace so relentless I am one Oh, by perfect love Right within the arms of heaven In a peace that lasts forever Sinking deep in mercy seat I'm wide awake Drawing closer by grace And all my heart is yours All fear removes I breathe you in I lean into your love Oh, your love When I'm lost, you pursue me Lift my head to see your glory Lord of all So beautiful Here in you I find shelter Captivated by the splendor of your face Oh, my secret place I'm wide awake I'm wide awake Drawing closer by grace And all my heart is yours All fear removes I breathe you in I lean into your love Oh, your love Your love so deep It's washing over me Your face is all I seek You are my empathy Jesus Christ You are my one desire Lord, hear my holy cry To know you all my life Love so deep It's washing over me Your face is all I seek You are my everything You are my everything You are my everything Jesus Christ You are my one desire Lord, hear my holy cry To know you all my life I'm wide awake Drawing closer by grace And all my heart is yours Oh, fear remote I breathe you in I lean into your love Oh, your love Esta noche estamos reunidos en este lugar Con el propósito Today we gather in this place with a purpose De ser testigos de esta unión espiritual De estos dos jóvenes Ronnie y Yara De Ronnie y Yara La unión de matrimonio es la relación más cercana que puede existir entre dos seres humanos Marriage is a closest relationship that can exist between two people Cuando un varón y una mujer deciden unirse en matrimonio When a man and a woman decide to get married Ellos lo hacen con el más completo uso de sus facultades They do it with wisdom Cuando dos creyentes When two believers Nacidos de nuevo Born again Vienen delante de Dios Come in front of God Del ministro y de testigos Como todos ustedes aquí presentes esta noche In front of the ministry And everybody here tonight Para unir sus corazones y sus vidas por la eternidad To join together their hearts and life forever Ellos hacen una profesión pública de su mutuo amor They make a promise of their love Al pronunciar sus votos y dedicar su vida el uno al otro They pronounce their vows And the dedication of their lives One to each other Ellos son unidos por el contrato en que han entrado legalmente El cual tengo en mis manos en este momento They got married legally Here I have the contract Son unidos espiritualmente por Dios al venir delante de él como en esta ocasión The union is blessed by God Y luego cuando se unen físicamente y el matrimonio es consumado And then when they They got together physically The marriage is consummated Amado Padre We love that Te agradecemos por todos los privilegios que nos das De estar en el cuerpo de Cristo De estar en el cuerpo de Cristo Hoy nos hemos reunido para observar el milagro de tu amor y el poder de tu Espíritu Santo Today we gathered To be part of the miracle From your part Operar en la vida de estas dos personas Work in the life of these two people Te damos la gloria a ti We give you the glory El honor y la alabanza The honor and the worship En nuestras vidas In our lives Por traernos a este nivel de unión con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo Te lo agradecemos En el nombre de Jesucristo Amén Tengo en mis manos el contrato de matrimonio civil Que avala esta unión Donde aparecen los nombres de Ronnie Lee Green Junior Y Yara Jasmine Quesada Balomeque Tengo en mis manos el contrato de matrimonio entre Ronnie y Yara 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 Dijo Yara 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 que bendiga a Dios porque ellos han entendido que el matrimonio es un asunto de honor que el matrimonio es un asunto de honor Dios honrará su fe Dios va a honor tu fe y los trae a una unión completa y te trae a un nivel superior escuchen cuidadosamente lo que dice Efesios 5, 21 al 33 honren a Dios respetándose el uno al otro honor Dios respetándose el uno al otro la esposa esté dispuesta a respetar a su esposo the wife has to be ready to respect her husband de la misma manera que respeta a Dios the same way the woman respects God porque el esposo es cabeza de la esposa because the husband is the head of the wife así como Jesucristo es cabeza y salvador de la iglesia just the way Jesus is the head of the church la cual es su cuerpo the one that is his body así como la iglesia está unida a Jesucristo just the way the church is united to Jesus también la esposa debe estarlo a su esposo the wife has to be together and join together with the husband el esposo ame a su esposa the man the husband has to love her wife his wife así como Jesucristo amó a la iglesia just the way Jesus loves the church y se entregó por ella and giving himself for the church el esposo debe amar a su esposa the husband has to love his wife así como ama a su propio cuerpo just the way he loves his wife el que ama a su esposa the one who loves his wife se ama a sí mismo loves himself Ronnie Ronnie has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador have you accepted Jesus as your Lord and Savior has sido bautizado en agua y en el Espíritu Santo has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador has sido bautizada en agua y en el Espíritu Santo bajo pública profesión de fe bajo pública profesión de fe ok, under the faith ustedes han hecho saber a todos los presentes you let all the people know que Jesucristo es su Señor y su Salvador that Jesus is your Savior and Lord es así Ronnie y Yara Ronnie y Yara su futuro depende de su confianza en Dios your future depends on your faith in God no de los hábitos o de las costumbres familiares not on the habits and the customs that you have lo que significa que ustedes son los únicos responsables that means that you are the only responsible es por eso que ambos deben honrar a Dios that is why both have to honor God porque el milagro de la nueva creación because the miracle of the new creation tomó lugar cuando ustedes hicieron a Jesucristo el Señor de su vida to place when you received God as your Savior Dios dice God says amense el uno al otro como yo los he amado love each other as I have loved you nunca estropeen este milagro you never would have thrown that miracle porque a partir de ahora because from now algo santo y libre de reproche toma lugar dentro de su interior something saint and pure por medio del Espíritu Santo que los une in your interior by the Holy Spirit a todos ustedes que están aquí esta noche to to everyone that is here tonight no están aquí con un propósito no están aquí solo con la invitación que les hicieron you are not here just for the invitation that you had sino que están aquí con un propósito you are here with a purpose dar testimonio para siempre testifying de este milagro of this miracle mostrando su respaldo showing your your a estos jóvenes que se unen en matrimonio delante de Dios to these two people that you are married today Ronnie Ronnie recibes a Yara como tu esposa para amarla así como Jesucristo ama a la iglesia do you take Yara as your wife to offer Jesus Christ loves the church vuelve hacia ella y haz esta profesión de fe look at her and make this professional faith I Ronnie I Ronnie according to the word of God according to the word of God I leave my family and cleave to you I leave my family and cleave to you Yara to be your husband to be your husband to be your husband and form a new family and to form a new family starting now and forever starting now and forever we will be as one we will be as one Yara recibes a Ronnie como tu esposo para respetarlo así como al Señor Jesucristo Yara do you say Ronnie to receive him as the God of God yes mostrándole a respeto como cabeza y sacerdote de esta unión para siempre show his respect as the head of this family forever yes vuelve hacia él y haz esta profesión de fe look at him and make this professional faith yo de acuerdo a la palabra de Dios yo de acuerdo a la palabra de Dios I according to the word that me uno a ti Ronnie me uno a ti Ronnie para ser tu esposa para ser tu esposa y formar una nueva familia y formar una nueva familia desde este momento desde este momento y para siempre seremos uno y para siempre seremos uno Ronnie y Yara el amor nunca falla nunca se envanece ni se exalta Ronnie y Yara el amor de Dios y la fe en Dios es lo que causa que su poder se mueva en sus vidas the love of God made that her power his power usen estos anillos como un recuerdo del amor que se profesan el uno al otro y a Dios where this means as a sign of the love that you have to for each other Ronnie Ronnie tienes la responsabilidad de ser la cabeza de esta unión you have the responsibility to be the head of the tina usa este anillo teniendo presente que ella es tu ayuda idónea where this means I have present that he is your ideal helper Yara ¿tienes la responsabilidad de respetarlo como tu cabeza? you have the responsibility to respect him as your head usa este anillo teniendo presente que él es tu cabeza where that means and have and make sure he is the head of the family no usen estos anillos pensando que es un símbolo de dominio don't wear those really thinking that it means submission sino de acuerdo mutuo de fe y amor but it means mucho de crema y amor sus votos declaran que ustedes se aceptan el uno al otro your vows declare that you accept each other así que Ronnie toma el anillo que corresponde a Yara ceremony and take the ring the Ragnaros ring y dile y dile yara yara con este anillo me caso contigo with this sign I marry you with this ring I marry you with this ring I marry you it is a sign of love for you it is a sign of love for you and a symbol of my faithfulness in you now and forever and a symbol of my faithfulness now and forever in Jesus name in Jesus name Yara toma el anillo que corresponde a Ronnie y mientras lo pones en el dedo haz esta declaración conmigo Ronnie con este anillo me caso contigo es una muestra de mi amor por ti creo con todo mi corazón que es para siempre en el nombre de Jesucristo lo hago Ronnie with this ring and I marry you this is a sign of my love for you and a symbol of my faithfulness in your house forever in Jesus name quiero pedirle a ustedes que se pongan de rodillas vamos a recibir la comunión Ronnie y Yara no se arrodillan delante de Dios como un acto de esclavitud sino como un acto de ponerse bajo su cuidado y protección but it means that you are under this protection como matrimonio as marriage y con su disposición de hacer la voluntad de Dios and with the consentment of the will of God recuerden que vivimos bajo un pacto con Dios recuerden que vivimos bajo un pacto recuerden que vivimos bajo un pacto con Dios vamos a orar Padre gracias en el nombre de Jesús por la vida de Ronnie y Yara ellos vienen delante de ti para participar de tu mesa te pedimos que con tu presencia sanciones este acto del cual ellos son parte en el nombre de Jesucristo de Nazaret amén coman del pan ahora beban de la copa Ronnie y Yara este libro puede significar tantas cosas un libro que puede estar guardado envolvándose o puede significar para ustedes puede significar para ustedes lo que significa para Dios les aconsejo que signifique para ustedes lo mismo que significa para Dios con la autoridad recibida de parte de Dios los declaro esposos en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo ronnie puedes besar a la novia de la joven se puede significar se puede significar si se puede significar si se puede significar Ahora mirando a la congregación. No, I'm looking at the audience here. Señores y señoras. Esta noche tengo el agrado de presentarles a los esposos Green Quesada. Que Dios los bendiga. Si no, I introduce folks on the right. Green Quesada. Buena vida, guys. You're going to say your bow. Okay? Bueno? En estos momentos, con la felicidad que los novios tienen, ellos van a leer sus votos. Eso es algo hermoso, es algo que sale del corazón. Since the first time that I saw you, I thought you were a nice person. And my spirit accepted you as my friend. I could say that you had a keen heart and that your intentions with me were good. Respect was something really important to me and it was always one of the things I asked God for. I feel respected and valued as a woman by you. Ronnie, you are the man that I was praying God for during a long time and you were worth waiting for because today I'm in front of you just about to become your wife. I know that God. I know that God can do more than we imagined or ask for and you are a proof of it. The first time that I talked you to the airport, God gave me this message. And today I see that promise fulfilled, I'm happy and grateful with the Lord for what he has done in my life. He has blessed me with an honest, kind, firm and beautiful heart man. I will do my best for being the best wife for you. I love you. Many years ago, I vowed I would never try dating sites again. However, in 2018, God told me to give Christian Mingo a chance. So I did, after about nine months of searching, talking to several different women on the site and even having my account hacked, I finally came across your profile. All I did was send you a smile and not long after you sent me a message, you mentioned how you identified with the words on my profile. We have talked every day since then. My first conversation was on Saturday, November 24th, 2018, and here we are today. Little did I know that five months later, after I met you on the site, I would be traveling on the airplane for the first time in my life. Not knowing that my flight would be delayed till the next day, to where I would be stuck in a Mexico City airport overnight in a country that I was not familiar with, not knowing how to speak Spanish. And after going through all that stress, I finally got to meet you face to face, it was all worth it. Here we are two years later, about to get married, or getting married two years later, I am so glad that I obeyed the Lord. If I didn't, I would be missing out on God's best. For years, I have prayed for a Proverbs 31 woman. And today, you are that woman, Yada, you are everything I have ever prayed for, I have waited for you for so long, you are worth traveling to another country for, you are worth it for me to uproot my life and move to Mexico. You are a real woman of God, and today, I am the luckiest man on earth, God has truly blessed me, I love you Yada, this is the beginning of the rest of my life. Let's have a look at Yada, how are you? When I'm lost, you pursue me, lift my head to see your glory, Lord of all, so beautiful. Here in you, I find shelter, captivated by the splendor of your face. Oh, my secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I'll breathe you in, I'll lean into your love. Ayada It's a great opportunity and pleasure, NULU and Mia, to be with you making friends and mentees and family Shirase. Thank you for with us, and to be with you, and to be with us, and K 對不對, and to be with each other, every female party, and to be with each other, if you are happy for forever. Ronnie yo sé que ahorita no me entiendes ya será trabajo de Yara traducible o Daniela pero tu trabajo será hacerla feliz y Yara yo sé que tú no vas a hacer feliz a él Ronnie un poquito serio Yara bastante alegre pero Dios sabe Dios sabe por qué forma las parejas y sé que va a ser una pareja, sé que va a ser un matrimonio duradero y ejemplar para muchos otros van a haber momentos difíciles los que están aquí casados sabemos que es así hay momentos difíciles no malos, difíciles pero entre el amor y la comprensión y el entendimiento que nosotros los varones, los hombres entendemos que la res responsabilidad que nos ha dado Dios es proteger, cuidar y amar a nuestra pareja ese es el trabajo de Ronnie y así como hemos adoptado a Ronnie en nuestra familia y en nuestro grupo de amigos, familiares también sabemos en Dios que Yara va a ser aceptada así en la familia de Ronnie amigos los invito a que nos pongamos de pie y con este movimiento de levantar nuestra copa brindemos el nombre de Yara y Ronnie por su felicidad futura Dios nos bendiga a todos y principalmente ellos por matrimonio salud dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre tu nombre cariño que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma de nubes y lirios y la luna no se convenció y bajo a mirarte el corazón y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición tenerte besarte andar de la mano contigo mi cielo mirarte decirte te quiero al oído yo te lo digo que bendición dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos tus pasos cariño que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos tus ojos divinos y un lucero no se convenció y bajo a mirarte el corazón y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición tenerte besarte andar de la mano contigo mi cielo mi cielo mirarte decirte te quiero al oído yo te lo digo que bendición dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos tus pasos cariño que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos tus ojos divinos y un lucero no se convenció y bajo a mirarte y bajo a mirarte el corazón y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición tenerte tenerte besarte andar de la mano contigo mi cielo mirarte decirte un te quiero al oído yo te lo digo que bendición cuando me hablas oigo un coro de amor para dos el falsete de un te quiero pegado a tu voz que bendición tenerte besarte andar de la mano contigo mi cielo mirarte decirte un te quiero I've been waiting all my life for something I've been down the darkest roads and up in the clouds but I've always felt that something's missing that was until I found you right there in the crowd you came into my life and started a fire it made me feel like I could touch the sky oh there's nothing missing now that you're my desire now all I have to do is to make you mine cause I know and you know what we could be like a song like a perfect melody baby don't say you don't believe in me cause you know and I know we're onto something good you know and I know we got something good I've been waiting for the one forever finally I got you baby here in my heart when I'm with you when I'm with you I feel so much better oh yeah before you I was just a shell so stuck in the dark you came into my life and started a fire you made me feel like I could touch the sky oh there's nothing missing now that you're my desire now all I have to do is to make you mine cause I know and you know what we could be like a song like a perfect melody baby don't say you don't believe in me cause you know and I know we're onto something good you know and I know we got something good something good you atau and you know what you love understand oh oh and I know what you love and I can't Gracias.